Hola chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Hoy os quiero hablar de una serie que acabo de terminar de ver y que me ha vuelto loco. Me estoy refiriendo a la serie Chaos, que ya está en Netflix en todos los países. Os dejo con unas imágenes y empezamos. ¡Mortals! Te lo hice y es así que me pagas. Chaos es una serie de comedia de formato largo, es decir, una serie que en lugar de tener capítulos de 30 minutos, que lo que suelen ser las series de comedia, son capítulos de unos 40, 50 o incluso algunos de 60 minutos. ¿Y por qué digo que me ha vuelto loco? Porque la idea me parece descabellada, pero es que la ejecución es maravillosa. Chaos trata de una nueva versión, una versión contemporánea de la mitología griega. Es decir, vemos a todos los dioses y toda la mitología griega como sería en la actualidad. Y es que cuando digo todo es prácticamente casi todo lo que se sabe de la mitología griega. Y seguramente que con próximas temporadas la serie profundizará más y habrá más cosas. A ver, vemos... o sea, el cabecilla es Zeus, obviamente. Pero vemos a Hera, vemos a sus hermanos, a Poseidón y a Hades, el rey del inframundo, el dios del inframundo, junto con Perséfone y el mito de Perséfone. Vemos el mito de Eurídice con Orfeo. A ver, este mito es una de las tramas principales de esta temporada. Y para quien no lo conozca es que es maravilloso. Y no se representa totalmente fiel, es verdad. Pero esos guiños a la mitología real son maravillosos. Para quien no conozca el mito de Eurídice, Eurídice era una ninfa que se enamoró de Orfeo. Orfeo era el hijo de Apolo, el dios de la música. Aquí Apolo no aparece, pero Orfeo es músico, haciendo referencia a esa mitología de su padre. Y Eurídice en la mitología griega muere debido a la picadura de una serpiente, a la mordedura de una serpiente cuando huye de Orfeo. Y Orfeo hará todo lo posible para recuperar a Eurídice del inframundo, incluso enfrentándose al Cerbero, el perro de tres cabezas, que también aparece en la serie. Bueno, pues toda esa trama de la recuperación de Eurídice del inframundo la vemos en la serie. Está muy bonito, está súper bien representado. Pero no es lo único que vemos en la serie. Aparecen las borgonas, aparece Medusa, aparece las moiras, la representación del destino. Aparecen cosas de la Ilíada, aparecen los troyanos como los malvados. Recordad el cabello de Troya que quieren asediar al otro pueblo, ¿no? Aquí los troyanos son los malvados, los que van en contra de los dioses. Aparece el mito del Minotauro también. Hay un momento en la serie que se representa el mito del Minotauro. Y como su padre, que es Minus, o sea, es que es brutal. La referencia a modo de comedia negra. Al final es una sátira también un poco de lo que es la mitología griega. Porque sí, esta serie no es una comedia tal cual, no es una comedia blanca, es una comedia negra. Es una sátira. Y es que tiene momentos que son... Que yo me he partido el culo. Por ejemplo, hay una frase porque toda la serie, toda la temporada, está narrada por Prometeo. Prometeo, la mitología griega, es un titán que se enfrentó a Zeus. Y este lo castigó colgándolo de una pared y que un águila le tenía que comer todos los días de la barriga. Prometeo es el narrador. Y ahora os contaré de qué va más en la serie. No solo es una representación contemporánea de la mitología griega. Ahora os explico de qué trata. Prometeo es el que va a desencadenar toda la trama de la película, actuando como un narrador no solo externo, sino también interno, hace apariciones. Y me parece, y lo que decía antes de que es muy buena la comedia negra que tiene, y es que Zeus menciona en varias ocasiones que Prometeo es su mejor amigo. Pero aún así lo mantiene castigado con el águila comiéndole de la barriga todos los días. U otra frase que también menciona Prometeo, estos son frases que no, son cosillas que no son spoilers, que no te van a destrozar la serie. Hay una frase que a mí me ha hecho muchísima gracia, y es que en palabras de Prometeo, Zeus se siente constantemente defraudado por sus hijos. Por eso, en su infinita sabiduría, siempre cocina alguno más en la Tierra, haciendo referencia a la cantidad de hijos bastardos que tiene Zeus como humanas, como por ejemplo Hércules, o el mismo Dioniso, que también aparece y es uno de los personajes principales en la trama de la serie. Como digo, la parte de comedia me parece brutal. La serie empieza con mucho más comedia que como acaba, al final acaba siendo un poco más aventura, un poco más dramática, pero la comedia funciona perfectamente. Y bueno, ya os he puesto un antecedente de que es una serie contemporánea de la mitología griega, pero ¿de qué trata realmente esta serie? ¿De qué trata? Caos. Mientras en el monte Olimpo, reina la discordia y el todopoderoso Zeus sucumbe a la paranoia, tres mortales están destinados a cambiar el futuro de la humanidad. Y es que esta serie trata de cómo los humanos se van a dar cuenta de que los dioses no son tan benevolentes, y cómo, sobre todo, Zeus está mal de la cabeza. Que si no se hace lo que él quiere, son castigados todos. Que de eso es algo que ocurre en bastantes religiones. Pues aquí, prometido junto con las Moiras, que son las que describen el destino, a base de profecías que le dan, que son personales para cada uno, harán o desencadenarán esa rebelión de los humanos contra los dioses. Pero es que no solo va a ser los humanos contra los dioses, si es que, además, es que los propios dioses se van a rebelar contra Zeus. Porque es que Zeus está mal de la olla. O sea, este Zeus está zumbadísimo. El desarrollo que tiene este personaje me parece brutal, porque al principio es un personaje un poco más monachón, más alegre, no sé qué, pero a medida que va avanzando la serie, a medida que va avanzando los capítulos, se va volviendo totalmente loco. Pero loco de atar. Hasta el punto de que pasan cosas con su hermano Hades cuando intenta parar los pies. Toda la trama de Inframundo me parece preciosa, en blanco y negro, para representar que en el mundo de los muertos no existe la luz, no existe la esperanza. Todo eso en blanco y negro me parece brillante, maravilloso. Y sin duda, todo el apartado de Zeus también me parece excelente. Y es que, a cargo de interpretar a Zeus, está el grandísimo actor Jeff Goldblum. Seguro que a Jeff Goldblum ya lo conocéis, pero es que os voy a decir alguna de las películas que tiene, porque es que este actor es hiper mega conocido e hiper mega respetado por todo el mundo, porque es uno de los grandes actores que tenemos. Goldblum ha aparecido en películas como, por ejemplo, Parque Jurásico, En la mosca, En la invasión de los ultracuerpos, o, por ejemplo, en Independence Day junto con Will Smith. A ver, Jeff Goldblum es un personaje muy estrambólico, por decirlo de una forma. O sea, él es una persona que es así. Y no habría una persona mejor para representar a este Zeus que este actor. De verdad, lo que me he podido reír con Jeff Goldblum haciendo de Zeus, porque es que es igual, es que yo, por lo poco que se ve de Jeff Goldblum actuando en las entrevistas y tal, es que a este Zeus le viene como anillo al dedo. Y yo me lo he pasado pipa. Es verdad que se puede haber profundizado un poco más, que la trama quizás sea un poco más sencilla de lo que podría haber sido, pero, a ver, la mitología griega es muy extensa y tampoco se puede profundizar mucho porque es complicada. Hay poetas griegos que dicen que Afrodita es hija de Zeus y otros poetas que dicen que es la madre. Dependiendo del poeta griego las historias cambian, entonces es un poco difícil contar toda la mitología griega al 100%. Es súper complicado, súper difícil. Así que creo que el trabajo que hay de guión, aunque puede resultar simple en ciertos momentos, es efectivo. Y para mí eso es lo que sirve. Además ya no son los que efectivo, es que funciona muy bien y te ríes muchísimo en los momentos de risa y te pone tenso en los momentos de tensión y de suspense. Porque es de verdad, los últimos episodios son de tensión pura. En definitiva, a mí me ha encantado. Es una serie que me la he visto del tirón, no he podido parar. Ya están los ocho episodios en Netflix, son solo ocho episodios de 60 minutos, un poquito menos, de 50 y 45 algunos también hay. Y muy probable la serie si tiene éxito se renovará para más temporadas. Eso está clarísimo. Si eres un fan de la mitología, sobre todo de la mitología griega, esta serie es para ti. La vas a disfrutar mucho por todas las referencias que hay. Como digo, por ejemplo, en el mito de Eurídice, ella es mordida por una serpiente. Aquí no muere mordida por una serpiente, pero ella lleva un anillo con forma de serpiente. O sea que si eres fan de la mitología griega, vas a encontrar muchas referencias y te va a atraer mucho más la serie, la verdad. Y si no, pues simplemente una serie de fantasía, de acción y de comedia que vas a disfrutar, seguramente. Así que yo te recomiendo mucho que la veas ya en Netflix. Como siempre digo, esta es mi opinión, pero me gustaría saber cuál es la tuya. ¿Has visto ya algún episodio de Caos? Si es así, déjamelo en comentarios. Y si todavía no la has visto y te apetece verla, también me gustaría saberlo. Te estáis leyendo por ahí abajo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y comparte con tus amigos, así hará que el canal crezca. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te notifique de todos los vídeos. Esto es todo por hoy, pero nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!